Hola que tal queridos amigos de San Juan TV y María Visión, estamos aquí como cada semana desde la Biblioteca Pública de San Juan de los Lagos para recomendarles uno de los libros que tenemos aquí. En esta ocasión les quiero comentar acerca de este libro que a mí me encantó, se llama El Gran Secreto, el autor es Claudio de Castro, es un libro muy bonito que este señor escribió porque él sentía que todos deberíamos de estar enterados de cómo Dios puede ayudarnos y no preocuparnos tanto por la vida sino buscar solución a nuestros problemas. Claudio platica en la introducción de su libro algo que le pasó en su vida personal que no tenían para pagar la matrícula de su hija del colegio, estaban muy preocupados él y su esposa y platicando recordó las palabras de Jesús que decían pedir y se les dará. Entonces recordó que cerquitas de su casa estaba como una escuela, algo así como una residencia estudiantil y en esa escuela tenían un oratorio y exponían el Santísimo todos los días. Cruzó su calle y visitó el Santísimo y pues empezó a platicar con Jesús y le empezó a recordar sus palabras, lo que decía la Biblia en ese pasaje y comenzó a orar. Después de un rato de estar rezando salió y todavía no cruzaba la calle para llegar a su casa cuando vio a su esposa y a sus hijos pequeños muy emocionados pero él no sabía qué había ocurrido. Cuando se acercó a ellos le comentaron que le habían hablado del colegio para avisarle que ya les habían dado la beca a su niña y no se tendrían que preocupar por la matrícula. Él estaba sorprendido al grado de decir Jesús todavía ni siquiera cruzó la calle y tú ya me escuchaste. Entonces pasó una semana y tenían otra preocupación económica sobre el valet de su hija y también les llegó una carta, la esposa estaba preocupada pensando pues porque estaba atrasada en los pagos, pensaron que les reclamaría y pues no, era la sorpresa de que también les iban a dar una beca y que ya no iba a pagar y la niña iba a estar estudiando el valet. Él estaba sorprendido y dijo que como si lo segundo no se lo había pedido él porque Jesús le había concedido ese milagro. Entonces el objetivo de este libro de Claudio de Castro es escribir todo lo que le fue pasando y él decía que toda la gente debería de saber lo que Jesús puede hacer por nosotros. Así que no nos preocupemos tanto por la vida, hay que vivir el momento, estar cerca de Dios y pues todo nos va a sorprender. Muchas gracias, espero que lean el libro.